Hola, estamos para compartir si Romero y Pato Bruso. Hoy estamos con Daniela Castro, adoramos su presencia en nuestro canal, en nuestra casa, bienvenida, ella nos ayuda a activar el ADN y a dar ese salto cuántico que vinimos a hacer en este momento al planeta. Bienvenida Dani. Gracias chicas, un placer estar de nuevo con ustedes y con su audiencia. Siempre. Dani, contanos hoy cómo, viste que nosotros vamos mutando permanentemente, hoy vos cómo te presentarías, qué dirías vos de vos. Uy, qué difícil. Bueno, yo siento que soy como, de alguna manera traduzco información multidimensional de una manera entendible, digerible, básicamente para ayudar a más personas a despertar a su propia luz, a su propia divinidad, ayudar a cambiar su propia perspectiva de seres humanos hacia seres multidimensionales para así ayudar en el proceso de ascensión planetaria. Ay, qué lindo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con la ascensión planetaria? Bueno, vamos muy bien. Ya de hecho, ahorita entramos de lleno en la era de acuario y estamos en una energía que es inédita, en un punto de nuestra evolución aquí en este planeta al cual no habíamos llegado antes, nunca. Fue una oportunidad que teníamos nosotros cuando estábamos en aquella historia no contada en la época del Atlantis. No pudimos aprovechar la oportunidad de ascender planetariamente porque nos encaminamos a la línea de tiempo de la autodestrucción. Sin embargo, ahora, dada la expansión de conciencia que hemos estado teniendo y que seguimos teniendo ya de manera mucho más evolucionada, logramos volver al espiral evolutivo porque la evolución es eso, es una espiral y no solamente va al planeta, va a todo el sistema solar, va a todo el universo completo en esa espiral de evolución, de elevación de frecuencia a las siguientes octavas. Pero en aquella época, cuando no pudimos aprovechar esa oportunidad de ascensión, nos salimos de esa espiral, nos caímos de la espiral de evolución y entramos en la rueda de la reencarnación. Entonces fue cuando empezamos ese ciclo de muerte física y renacer nuevamente a esta realidad. Bueno, ya al final del año pasado logramos frecuencialmente colocarnos en esa espiral evolutivo y por lo tanto el proceso ahorita se acelera muchísimo la expansión de la conciencia. Así que vamos muy bien encaminados. Vamos muy bien. ¿Qué cosas desde tu mirada y desde lo que vos haces y haces para vos y en grupo aceleran esta ascensión y nos ubican en un lugar de alta vibración? Bueno, en este momento tenemos que, en todas las situaciones, porque claro, se empieza ahorita a acelerar porque está saliendo básicamente como estamos literalmente mudándonos de una casa a otra, de la tercera, cuarta dimensión hacia la quinta dimensión. El trabajo que hemos estado haciendo es de limpieza energética, de limpiar frecuencialmente todo lo que creamos en esta y en vidas pasadas para traernos hasta este punto de habernos caído del espiral evolutivo, porque tenemos que entender que esto lo creamos nosotros, que nosotros nos trajimos hasta este punto en este planeta, en vidas pasadas. Quizás ahorita estás en el camino de la iluminación, pero quizás en otra vida estuviste cortando cabezas y abusando y generando mucha densidad y mucho sufrimiento. Entonces tenemos que ser responsables y ahorita estamos limpiando y es lo que hemos venido haciendo en estos últimos años, limpiar frecuencialmente, haciéndonos responsables y viviendo las experiencias karmáticas. Por eso es que se exacerba el caos, porque cuando entra la luz esa frecuencia tiene que salir y se tiene que transmutar para poder entonces mudarnos a la nueva casa de la quinta dimensión. Entonces sigue saliendo ese caos, ¿ok? Y lo mejor que podemos hacer para acelerar el proceso es, ante ese caos, no seguir siendo, sosteniendo la dualidad, no seguir formando parte de un equipo y otro, entendiendo y elevando la perspectiva, entendiendo de que nosotros nos trajimos hasta este punto por haber formado parte de los equipos, ¿no? A veces lo hicimos bien, a veces lo hicimos mal. Ahora tenemos que mantener la neutralidad, el amor incondicional, la compasión frente a todas las situaciones que se vayan presentando, porque en ese sentido transmutamos esa frecuencia densa y no nos vamos a ir al otro extremo de la luz, 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 no, porque los extremos no es el fin, es la neutralidad, es sostener ese amor incondicional, sabiendo que no es bueno ni malo, sino aceptando lo que es, haciendo lo que funciona, para entonces no seguir perpetuando esas experiencias karmáticas. Entonces, tenernos un centro y mantenernos presente, porque en el presente es la única manera en donde podemos tener esa perspectiva neutral, esa perspectiva de balance. Te iba a preguntar, ¿cómo sostener esa neutralidad, no? Porque intelectualmente muchas veces la tenemos, y después, ¿qué práctica podemos, como para hacerla consciente a la neutralidad y 24 por 24? Consciente y cercana. Sí, ahí el trabajo que hay que hacer, y lo que tenemos que tener muy pendiente, lo que siempre yo digo es, eleva la perspectiva, porque si algo está ocurriendo a nivel planetario, o si nos está ocurriendo a nosotros a nivel personal, es porque es una situación que hay que sanar, que hay que liberar, ¿ok? Entonces, tú la trajiste, la magnetizaste a tu realidad por alguna razón, porque tienes todavía una herida que no has sanado, porque hay una cuenta karmática que no has saldado, porque, mira, les voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, ¿ok? De una consultante que yo tuve, en donde, pues, en su familia había abuso sexual, ¿ok? Por parte de un familiar hacia una hija de ella. En toda la consulta, pues, en esos días, ella tuvo un sueño en donde se dio cuenta de una vida pasada en donde ella había sido maestra de un niño, y ella había hecho abuso sexual al niño, y en el sueño el niño le decía, ya no me vas a abusar sexualmente, ya no me vas a abusar más. Entonces, en esta vida, ese niño es la persona que ahora abusa sexualmente de su hija, ¿ok? Entonces, si queremos seguir perpetuando ese karma entre estas almas que están trabajando, tratando de elevar la frecuencia de esa situación, pues, bueno, tendríamos que seguir haciendo lo mismo. Es la pelea, el juicio, el yo te odio, tú eres esto, tú tal por cual, te mereces tal cosa, y seguiríamos perpetuando lo mismo. Pero si entonces tenemos el entendimiento de que hay un entrelazamiento de algo karmático, de algo que yo procuré o yo inicié en otra vida, y que en esta vida lo tengo que subsanar, eso no quiere decir que, pues, no haga lo que tenga que hacer. Pero la emoción que tengo que sostener tiene que ser de entendimiento, de compasión, y de saber energéticamente, elevando la perspectiva de que eres un ser de alma, eres un ser de luz, tal cual un maestro ascendido, que todavía no se ha dado cuenta de sí mismo, que lo es, entender y resolver la situación de la mejor manera, ¿no? Desde esa compasión. Y yo creo que ante todo, siempre tenemos que entender que no solamente esta es tu vida, este pedacito que estás viviendo. Tú tienes un historial más grande, y ese historial es lo que te causó cualquier situación que estés viviendo en este momento. Y eso solamente lo puedes hacer manteniéndote presente. Si dejas que el ego te lleve por la historia, por el drama, por el dolor que esa historia causa, entonces ahí pierdes la oportunidad. Entonces la maestría es mantenernos presente en el aquí y en el ahora. Ya se ha dado ese salto cuántico. Dani, hablás de esta maestría y de esta coherencia, de esta ecuanimidad. Tenemos este accesorio que nos ayuda también a restablecer estos campos electromagnéticos. Y queremos saber tu experiencia, porque a partir de lo que dijiste recién, también desde afuera nos colabora para ese estado. Sí, el accesorio cuántico para mí ha sido una herramienta maravillosa, porque básicamente lo que hace es algo que nosotros vamos a poder hacer eventualmente, pero que todavía no tenemos la maestría de hacer, que es sostenernos en esa frecuencia elevada. Cuando el accesorio que tiene el circuito interior y sostiene una frecuencia elevada, y tu campo electromagnético empieza a entrar en resonancia con esa frecuencia, pues es como estar en un lugar donde es muy fácil tener claridad de pensamiento, saber reconocer tus emociones, traer coherencia entre tus pensamientos y tus emociones. Todos tus sistemas empiezan a entrar en coherencia. Entonces, que algo nos sostenga ahorita nos da como el tiempo necesario para poder unir los puntos, para poder tener entendimiento, para poder sanar física, mental y emocionalmente muchas cosas. Entonces, eventualmente no vamos a necesitar algo, porque ya vamos a haber alcanzado una frecuencia tan elevada que nos vamos a poder autosostener ahí. Pero es una herramienta que yo creo que ha sido canalizada en este momento. Yo pensé que no lo iba a ver en mi tiempo de vida, porque lo había escuchado en tiempos anteriores. Entonces, es algo que ahorita nos viene a ayudar justamente a potenciar. Y mientras más expandimos la conciencia, más información abarcamos, más tecnologías van a ir entrando que nos van a ayudar en este proceso hasta que finalmente podamos dar ese salto de transfiguración de nuestro cuerpo físico a nuestro cuerpo de luz. Vos hoy hablabas de esta herramienta y todas las que desde el 2012 se abrieron y están al alcance de la mano de esto de sanar estas otras vidas, que somos una generación que vinimos a esto y estamos asistidos. Tenemos herramientas por todos lados, registros acállicos, constelaciones, entendemos el ADN desde otro lugar. Hoy, realmente estamos en este momento con esta misión, con esta misión de no dualidad. Hermosa, contanos esto del ADN, que sabemos que está, que le decían ADN basura. Sí, lo que la ciencia llama el ADN basura es básicamente el ADN multidimensional que hace que el ADN que codifica proteína en este cuerpo físico pues puede hacer su trabajo, puede hacer su función, lo que hace. En nuestro ADN multidimensional nosotros tenemos la información y el ADN básicamente es un almacenador de información. Un pedacito tan pequeñito de ADN puede almacenar más información que todas las computadoras unidas del planeta. Entonces, nosotros en ese ADN multidimensional tenemos la información de nuestra multidimensionalidad, de la información de nuestra parte de alma que habita en esas otras dimensiones más elevadas. Entonces, cuando activamos el ADN, y eso es un proceso que ha venido ocurriendo naturalmente en la medida que nosotros vamos haciendo el trabajo de conciencia. Yo tengo un protocolo que fue canalizado a través de Baba Jin Agaraj para activar el ADN y lo que hace es como acelerar ese proceso. Nuevamente, estas son herramientas para ayudarnos a alcanzar esa frecuencia e incorporar, eso lo que hace es incorporar más luz a nuestro blueprint, a nuestra plantilla original para poder conectar con nuestra divinidad y encarnar nuestro yo superior. Entonces, si es un proceso que se va, igual que la activación del vehículo Merkava, igual que la activación de nuestro sistema de chakras nuevo, es toda una transformación o transfiguración desde nuestro cuerpo de luz a base de carbón hacia nuestro cuerpo, perdón, nuestro cuerpo físico a base de carbón hacia nuestro cuerpo de luz a base de sílice. Esa es la transformación que ahorita, aunque no lo estemos percibiendo, en la parte tangible, en la parte intangible, es lo que está ocurriendo a nivel subatómico. Dani, ¿podemos hacer alguna práctica, algo que nos guíes en este momento para ir a esos lugares profundos, para encontrar esto que dijiste, aunque ahora no lo veamos? No lo veamos, pero sí podemos conectar con eso, sí podemos sentir que está sucediendo. ¿Nos guías? Sí, claro, por supuesto que sí. Podemos hacer una pequeña meditación. Siempre la meditación nos va a traer al mundo interior y básicamente todo este proceso del despertar de la conciencia está ocurriendo dentro de ti. No está ocurriendo fuera de ti, fuera de ti lo que ocurre es la proyección de eso que estás viviendo internamente. Por eso no importa si estás rodeado de caos, no importa si tienes en estos momentos enfermedad en tu cuerpo físico, no importa ninguna de las circunstancias, todo eso puede cambiar de un momento a otro en el momento en que conectas con esa parte de ti que no está identificada con tu cuerpo físico. Y eso es un tema que a mí me han estado trayendo mucho, la desidentificación del cuerpo físico para identificarte con tu alma, con quién eres tú realmente a nivel intangible, que es lo que le da vida a este cuerpo físico. Entonces pueden cerrar sus ojos. La respiración, yo siempre digo que tiene que ser una respiración donde primero exhalas completamente el aire, dejas salir el aire, luego inhala profundamente a través de la nariz y lleva ese aire hacia tu pecho, hacia tus pulmones y finalmente hacia tu abdomen. Con la inhalación se infla la panza de Buda y con la exhalación de ese aire sube desde el abdomen hacia los pulmones, por el pecho y lo exhalas a través de la boca. Vamos a hacer tres respiraciones de este estilo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahorita vamos a ir haciendo un escáner desde los pies. Siente tus pies. No los visualices, sino siente tus pies. Siente la energía contenida en tus pies. Siente el espacio que ocupan tus pies en el espacio. Y vamos a ir subiendo poco a poco a través de tus tobillos, de tus pantorrillas. Sintiendo la energía que ocupa en el espacio tus piernas y tus pantorrillas. Sigue subiendo. Siente la energía en tus muslos, en tus caderas. Si hay alguna tensión, suéltala. Manda una respiración. Transmuta cualquier coágulo o tensión que vayas sintiendo. Sigue subiendo hacia tu torso, tu pecho. Siente la energía contenida en este cuerpo físico. Y observa el espacio que ocupa en el espacio, tu torso, tus caderas, tus piernas. Sigue subiendo con tus hombros. Si están, si los sientes tensos, suelta, relájalo, déjalos caer. Observa tus brazos, tus manos. Siente la energía que está contenida en este cuerpo físico y que va más allá de tu cuerpo físico. Siente el espacio que ocupa esa energía en el espacio. Sigue subiendo a través de tu cuello, tu mandíbula, tu cara, tus ojos, tus orejas, tu cráneo. Siente toda esa energía que eres. Eres eso, una energía en movimiento, a veces con forma, a veces sin forma. Y en este punto, empieza a sentir como esa energía empieza a cargarse con una luz líquida dorada descendente de la fuente. Empieza a traer nueva información, nueva información sobre ti, sobre todo tu potencial. sobre todo lo que eres. Te invita a la realización de que no existe bueno y malo, que eso es una invención del ego y que todos somos almas, parte, individualizaciones de todo lo que es, que venimos a experimentarnos, haciéndonos contraste unos con otros. Pero somos parte del mismo cuerpo, de la misma fuente, de la misma luz. Y la realización de este hecho es lo que te acerca a la casa, es lo que te acerca a la fuente, es lo que te hace salir de la ilusión, del tiempo lineal, de la separación, de la dualidad. es lo que nos regresa al amor incondicional. Porque cómo puedes estar molesto con tu dedo gordo del pie, o cómo puedes estar molesto con tu mano, si somos parte de un mismo cuerpo. Mientras más armonía, mientras más amor, mientras más compasión nos traigamos, no importa el nivel de olvido que otras partes de nuestra propia alma tengan, la mejor manera de despertarla siempre es expresando luz. Entendiendo que no debemos tomarnos nada personal, sino sostener el espacio para que esas otras partes de nuestro propio cuerpo puedan realizarse como partes de nosotros, puedan verse en nosotros, para que volvamos a conectar. Para que volvamos a la unidad. En la medida que hacemos esto y que practicamos esto, la divinidad y el cosmos enteros empieza a vibrar en una frecuencia supraelevada. Y damos y hacemos posible, tangible, la realidad de la nueva tierra, la realidad de una nueva manera de vivir, de una nueva realidad que experimentar. tomo tres respiraciones nuevamente, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, impregna todo tu ser con el amor de la fuente y esa luz líquida dorada que desciende hoy a tu ser. Inhala, exhala, y poco a poco, cuando estés listo, lista, trae tu conciencia a tu cuerpo físico y abra tus ojos. Creando esta nueva realidad, gracias Daniela Castro, un placer. Gracias chicas, a ustedes. Besos y bendiciones para todos. Bendiciones.